Buenas tardes, ceremonia de la confusión. Hoy en Europa, Grecia, Grecia y Grecia. No hay nada más que le importa al mercado. A un minuto del cierre, como vemos, vamos a tener un mal cierre, con bajadas bastante severas, pero es que hace 20 minutos eran el doble de importantes. Estaban bajando, por ejemplo, el DAS y el Eurostos casi el 2%. La sesión de auténtica locura. Hemos empezado subiendo porque funcionarios de la Eurozona decían que el FMI no se había ido de las negociaciones, que todo seguía igual. Luego hemos bajado porque han empezado a salir una serie de declaraciones que dejaban claro que la ruptura entre el FMI y Grecia había sido bastante importante y que se había ido cada uno a su casa porque no se entendían. Además, han surgido una serie de rumores de que la Eurozona estaba preparando el impago de Grecia. No es que fuera la hipótesis más probable, pero que la estaban considerando. Y así, pues, conforme se acercaba el cierre de la sesión, teníamos bajadas bastante severas porque nadie quería quedarse abierto en un entorno como este. Pero hace 20 minutos, ni corto ni perezoso, el gobierno griego ha dicho que está muy cerca de llegar a un acuerdo, que mañana vuelven a Bruselas para tener reuniones y que están mandando contrapropuestas para que se estudien. Entonces, el mercado, pues, ha vuelto a dar el enésimo bandazo del día y se ha alejado mucho de mínimos, aunque al final está cerrando bastante mal. Es imposible entender nada de lo que está pasando aquí y lo único que se puede hacer, pues, es esperar a ver qué pasa durante el fin de semana. Suerte y hasta el lunes. Gracias.